En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras habla Que sin palabras habla La flaca duerme día Dice que así el hombre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la taza Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Oh no